Por ser nuestro referente, querido Diego, hoy toda la gente esta noche aquí en Román, por el calle, ¡no te olvidas! En Argentina nací, tierra de Diego y de Olén, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Sin tu cariño no seré el hombre que una vez vivía para amar. Arriba, todo mi gente arriba, porque ha llegado el día y hay que ponerle mucha emoción. Porque ha llegado el día y hay que ponerle mucha emoción. Porque ha llegado el día y hay que ponerle siempre, argentinos, mucha emoción. Gracias, querido.